Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como Siren, yo me transformo El estilo El stylist El estilo De la tijera Y ya Cógela y córtala Quita, cógela y córtala Quita, cógela y córtala Quita, cógela y córtala Quita, cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala